En la calle, ¿verdad? Aquí en la carretera que conduce de... Ah, que va a parar al lado. ¿Para dónde? Que conduce de Chirlagua a la Unión. O de Intipucá a la Unión. ¡Qué bonito se ve! Ya te me he vuelto, voy a arrachar. Esto es todo el coche, así con el agua. Se la puede guardar. Oh, que bonito. Que bonito el montón de vaquitas. Que bonito. Hay un tropocote, ¿ves? Wow. Que espuña de vacas. Vacas y más vacas por todos lados, señores. Que montón de vacas. Que chivo. Que montón de vacas. Que montón de vacas. Wow. Wow. Que montón de vaquitas bonitas. Hermositas. Preciosas. Wow. Preciosas. Gracias por ver el video.